No puede ser que tras el fallecimiento de un estudiante recién ahí, nos planteemos los modelos de docencia de los estudiantes de las carreras del área de la salud. A raíz de esta publicación de Catalina, una ex estudiante de terapia ocupacional de la Universidad de los Andes, me surgieron muchas reflexiones al respecto. Primero, y me pongo con toda la potestad de decir esto como un hecho y no una opinión individual, esto es una realidad nacional. Dentro de las prácticas profesionales que tenemos o tuvimos los estudiantes de la salud, está muy normalizado el maltrato y el abuso como método de enseñanza, la humillación. Y eso yo creo que viene en parte a que son generaciones antiguas que han ido traspasando el mismo modelo sin cuestionárselo. Y además, el simple hecho de que la gran mayoría no son docentes, no son profesores, son colegas, son profesionales de la misma área, de la misma carrera que estás estudiando. Por lo tanto, más allá de que tengan todo el conocimiento teórico de lo que necesitamos saber, no tienen las herramientas de enseñanza que realmente funcionan. No saben enseñar. Y además, por lo que vemos, no saben ser personas docentes. Por otro lado, algo que pasa mucho es que las universidades están muy desligadas a este tipo de realidades. Por lo tanto, los estudiantes en general están totalmente desamparados. Porque hay que pensar que dentro de toda la escala jerárquica de las personas, estudiantes de salud, los trabajadores, los internos, internas, los estudiantes, están en el eslabón más bajo. Y quienes los evalúan, tienen todo el poder de hacer con ellos lo que quieran. Entonces, así, por supuesto, que todos los estudiantes, todos los alumnos y alumnas, básicamente somos unos subordinados de los docentes. Entonces, se mezclan estas ambas situaciones, donde nuestros profesores, no profesores, tienen estas actitudes que llevan por años. Y por otro lado, nosotros como estudiantes o ex estudiantes, en una posición muy vulnerable, donde se genera una asimetría y donde se permite ese espacio de humillación, de maltrato y de abuso. Me parece que la situación de Catalina fue terrible, lo siento mucho. Al mismo tiempo, también estoy segura que si le preguntan a cualquier persona, estudiante o ex estudiante del área de la salud, todas tenemos una experiencia por contar al respecto. ¿Qué significa que estos no son casos aislados? Son dinámicas, repetitivas, independiente de la universidad, carrera, de la edad. Se presentan estas toxicidades de enseñanza. De todo corazón espero que estas nuevas generaciones nos encarguemos de romper este ciclo, de generar nuevas dinámicas de docencia que tienen evidencia científica que funcionan. Así aprendemos, con alimentación positiva, con amabilidad, con disposición.